La labor principal nuestra es la prevención, mientras no tengamos que tirarnos al agua porque la gente respeta las pautas de convivencia dentro de un balneario, es lo óptimo. ¿Y eso cuesta pautas de convivencia? Porque uno ve y toca convivir con quien quiere pasar con el cuatricico hasta por arriba de quien está tirado tomando sol, un montón de situaciones les toca vivir. Sí, varias, varias. Tratamos de colaborar en todo lo que podemos, y sí, en el verano aparecen situaciones de todo tipo. Por eso siempre le pedimos a la gente que trate de colaborar también y, no sé, tratamos siempre de dar una mano en todo lo que haga a la mejora del servicio y el bienestar acá en la playa. Convivencia dentro y fuera del agua, que es el respeto por el agua que hay que transmitirlo porque alguno por ahí se cree que va a llegar a África. Exactamente. Sí, hay gente por ahí que no tiene noción del suelo que pisa o del fondo del mar en donde están intentando nadar. Sí, bueno, lo que es fuera del agua, siempre hay algún inconveniente con algún cuatriciclo. O, bueno, en esta playa específicamente el tema de los autos. Pero, no, por lo general se respeta bastante. También hay gente que baja mucho con perros, es algo que por ordenanza, perdón, no está permitido. Pero dentro de todo este viene siendo un verano bastante tranquilo, bastante llevadero y, bueno, por suerte hasta ahora sin ningún rescate grave, importante. Dijimos y hablamos de esto, de empezar a tener conciencia de respeto dentro y fuera. ¿Qué otras cosas se pueden decir, no? ¿El cuidado del sol es algo también que por ahí está bueno compartirlo? Sí, 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 claro que sí. Sobre todo, cada vez más, ¿no? El sol castiga duro y tratamos en lo personal nosotros y el grupo nos cuidamos. Porque el sol castiga son 90 días de trabajo que, bueno, que se sienten, ¿no es cierto? Entonces, bueno, siempre, bueno, con lo que sea, sea con protector solar, con ropa larga, bueno, sombra no tenemos, pero... Cuando dice que nos cuidamos no es que nos pasamos crema entre nosotros, no, es que no se piense mal, por favor. No, 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 tratamos de que no. Y el respeto con la naturaleza, ¿cómo está la limpieza? Los verañantes, ¿se están comportando o son más o menos? ¿No todos respetan esto de llevarse la basura consigo? ¿Cómo es? La verdad que, más o menos, más o menos, siempre encontrás un pañal tirado, siempre te queda el paquete de galletitas, o más que nada cuando se pone el viento de continente que empieza a volar arena y vuela toda la tierra, vuela un montón de basura hacia el mar. Por lo general acá los predominantes son vientos del este o de los del sur que vienen, digamos, desde el mar hacia el continente. La basura sube, pero cuando el viento está en contra, baja y es mucha, mucha mugre. Es una tarea pendiente, me parece. O sea, todos los veranos hay basura, los turistas no se la llevan en general, ¿no es cierto? Hay gente que, bueno, que toma sus recaudos y en la mayoría de los casos no. Por un lado eso, por otro lado, bueno, la recolección de los residuos que eso se encarga en el municipio, por ahí podría ser algo más, algo cotidiano, ¿no? Para evitar que el viento, que hay mucho acá, se lleve la basura y, bueno, de esa manera también mantener la playa un poco más limpia, ¿no? ¿Y tienen día de descanso, digamos? Sí, tenemos un franco semanal. ¿Cada uno de nosotros? No, por lo general, bueno, lo acordamos entre los compañeros que estamos acá en la playa y el franco no puede ser dentro del fin de semana. Siempre tiene que ser un día hábil. Sí, sobre todo por el afluente de turistas, ¿no? O sea, por lo general el fin de semana es cuando más gente se acerca, así que ahí intentamos estar todos juntos. ¿Y cuando te toca el día libre y te dicen vamos a la playa, crees? Que sí. Lo único que hago es no venir a la playa en la que trabajo. Después sí voy a la playa. Claro. Sí, porque me gusta, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué cantidad son los que están prestando el servicio en este momento? ¿Cuántos compañeros son los que ahora, de hecho, los pasan a buscar y vuelven para la ciudad o no? Exacto, estamos a minutitos de que nos busquen. Y bueno, acá en Playa Alfaro somos cuatro, en Playa Intermedia, que es la que sigue, son siete, en Playa Central seis y en Cailoto otros cuatro. Después, pasando el acantilado, en Picoto hay cuatro y en Lobería otros cuatro. Eso es lo que es, el mar. Místico por de sol no mar da Bahía Y yo ya no tengo miedo de me afogar Conheço un mozo lindo que es salva vida Vida Místico por de sol no mar da Bahía Místico por de sol no mar Nos encontramos con José García Pinasco Presidente de la Junta Vecinal del Cóndor Y uno de los integrantes de la Comisión Organizadora de los Corsos, de los Carnavales ¿Qué tal? Buen día Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se preparan para el inicio del precarnaval que va a ser hoy? Bueno, nos preparamos bien, trabajando mucho Hace unos cuantos días que estamos armando Ayer nos dedicamos todo el día a decorar la calle 69, colgando los banderines Hoy vamos a hacer lo mismo con las luces Como trabajo de campo y además mucha gestión Tratando de conseguir que las bandas vengan, que las murgas vengan Que las comparsas estén, que las carrozas estén Trabajando bastante, mucho en equipo Con autoridades municipales y provinciales Tratando de que salga un producto que le sirva al cóndor y a la zona ¿Tu primer gran desafío como Presidente de la Junta? No, puede ser, no, esto es más de los Carnavales que de la Junta Nosotros por supuesto como Junta hemos decidido orgánicamente acompañar este evento Y de hecho lo estamos haciendo desde lo institucional y desde lo físico Porque estamos trabajando físicamente en el tema Pero creo que va solo, el Carnaval va solo, va bien Solo hay que mejorar lo que sabemos que sale bien Y corregir los errores que vamos viendo Y esperar que todo sea con alegría Bueno, ¿qué le contamos a la gente que va a ver este fin de semana? Este fin de semana hay un Pre-Carnaval Los Carnavales propiamente dichos son en Marzo Este fin de semana un Pre-Carnaval Que ya da puntos para la premiación final Que va a tener desfiles de Murga Desfiles de comparsa, desfiles de carroza y mascarita Se elige la Reina y el Rey como siempre Que este año vuelve a ser la modalidad de años anteriores Que es el mejor disfraz, el más representativo El que más o menos veamos que le gusta a la gente Porque la idea es elegir eso ¿Hay que anotarse o se elige entre los que están ahí? No, se elige en el momento Es muy espontáneo O sea, si nos preguntás qué tenemos confirmado Por teléfono un montón de cosas Pero en papel es nada Nosotros armamos el escenario, ponemos las banderines Ponemos las luces y nos sentamos a esperar Hoy tocan dos bandas de música Tres bandas de música Los chicos de la escuela siete Son siete Van a abrir con música del altiplano Toca la banda de la policía de Rionero Que hace un show muy lindo Y cierra banda ilusión Para tratar de que se haga un baile popular Como suele suceder cada vez que termina el carnaval Un baile popular que no dura mucho Por el tema de los colectivos y esas cuestiones Pero que se genera Mañana, de vuelta a otra banda del altiplano Y cierran los bárbaros Con lo cual, dos bandas cerrando De un nivel bastante lindo Que gusta mucho la gente Y que tiene que ver con los carnavales Con lo divertido Claro Bueno, mencionabas tema colectivo ¿Va a haber colectivo para las murgas que participan? Va a haber colectivo para las murgas que participan De hecho, en este momento Nos encontramos en la tratativa final Porque hay algunas murgas que son muchos Y por supuesto el empresario No quiere llevar a todo el mundo Así que estamos justo ahí negociando lo último Cerrando lo último Pero sí, va a haber murgas De colectivos de ida y de vuelta Y ya hemos conseguido que el colectivo Vuelva una, una y media a la mañana Porque si no el último colectivo Es a las diez o a las doce en temporada Ya hay colectivo una, una y media Eso va a garantizar que la gente Se pueda quedar hasta el final Las murgas y también la gente que va a participar Las murgas y la gente que va a participar Así que nada Pedirle a la gente que vaya Con mucha alegría Disfrutar de un ambiente familiar Despacio por la ruta Porque la verdad que Vemos que hay mucha gente Pidiendo información Con lo cual hace suponer Que va a haber mucha gente Así que nada A disfrutar y a pasarla bien De ida y de vuelta Bueno, muchas gracias José No, gracias a ustedes Muy amables No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes